Soy Cintia García y este es mi obituario. Yo soy Oliver Valencia y este es mi obituario. Mi nombre es Perla Gaitán y este es mi obituario. Mi primer síntoma fue en parálisis facial. A mí me iban a trasplantar en diciembre del 2013. Pues piensas que ya todo acabó. Nos comentaron sobre la oportunidad del trasplante renal. Sí fue muy complicado. Ahorita en México la ley dice que somos donadores tácitos y aunque tú hayas dicho que quieres ser donador, si tu familiar en ese momento dice que no, es no. ¡Suscríbete al canal! El día 17 de mayo de 1995 saliste victoriosa de tu trasplante de riñón. Hoy en día tú vives por dos, por la persona que dejó un pedacito de llantín y por ti. Te amamos.